¡Suscríbete al canal! Sin problemas, hacer el out en la primera base. La pierde el equipo de Cleveland, ataca a Boston con Everett Bradley, pero aparece el mejor de la NBA, LeBron James, diciéndole no, 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 por aquí no, 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 que clase de etapa la de King James. Seguimos en la NBA, el pase a Kevin Love que lanza de tres, la falla, con pocos segundos la agarra J.R. Smith que de espalda da un giro y sin tiempo, en el reloj la encesta. ¡Muy bien, Smith, grande! La abre Los Ángeles Galaxy, a la banda derecha, centro de tres dedos, al punto penal le aparece Giovanni Dos Santos con esta joya de gol. ¡Qué golazo! Vemos el centro y el tic del mexicano para mandarla a guardar. Vuelve a lanzarla aquí, pero esta vez sale un batazo al jardín central, la busca al Mora Jr. que la mide, la mide, se pone la capa, huela y se manda la mejor jugada de esta semana. ¡Sí, señores! ¡Wow! ¡Grande! ¡Abusador en la defensa!